Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mi esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscándolo en mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo piso